Admite que está difícil. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, manifestó que ha sido una dificultad para su gobierno mantener unida a la oposición en Venezuela. Unas muertes misteriosas. Tres turistas estadounidenses murieron de manera misteriosa en el mismo centro vacacional de República Dominicana. Hasta ahora, las autoridades buscan resolver el misterio. Hasta su muerte. El enfermero asesino de Alemania, acusado del asesinato en serie de más de 80 pacientes, fue sentenciado a cadena perpetua este jueves. La ciudad de Nueva York ha incautado 46 camiones de helados. Los operadores de los vehículos violaron las leyes de tránsito y eludieron las multas durante casi una década. No quiere a sus alumnos. Una maestra de secundaria de Texas fue despedida por pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que deportara a estudiantes indocumentados.